Ahora vamos a hacer una maonesa, una maonesa sencilla como base de maonesa. Cuando hablamos de maonesa siempre tenemos que contar que la maonesa está prohibida, entre comillas, hacerla en casa con huevo natural. Antiguamente se hacían virguerías para montar maonesas y para no contaminar, pero eran chapuzas al fin y al cabo, como calentar incluso el aceite, montar las yemas a una temperatura porque matas el glasamorelosis, etc. Ahora con este producto que lo compráis en cualquier establecimiento, vais a donde sea, tienes yemas posterizadas, claras, huevo, compras un brick de huevo, sabes perfectamente que puedes hacer maonesa y deja en la cámara el tiempo necesario. Tampoco mucho, tampoco os paséis, pero bueno. Ahora empezamos a hacer la maonesa que es muy sencilla. Es el huevo posterizado, aproximadamente, sobre los tres huevos, tres huevos más o menos por litro de aceite aproximadamente. También depende mucho de lo que queramos hacer. Para hacer maonesa, huevo, sal, vinagre. En este caso le vamos a echar un poquito de vinagre de sidra. Le echamos unas gotitas de vinagre. A mí me gusta echarlo al principio, la sal y el vinagre, para que vaya cogiendo cuerpo con la maonesa. Y empezamos a batir. Emulsionamos un poco el huevo. Emulsionamos un poco el huevito. El arángel me va a echar un poquito de aceite poco a poco. En un principio es importante, al principio sobre todo, que el aceite lo echemos poco a poco. ¿Vale? Una vez que coge el cuerpo, ya podemos ir en un momento de la olla pues subiéndole un poco la dosis de aceite. Ya le puedo subir un poquito más. Pero cuando se corta es un poco al principio. Una vez que cuaja, raro es que se corte la maonesa. Ya va cuajando. Contra más aceite le echemos, más espesa queda, lógicamente. Ahora vamos a parar un poquito. Y la vamos a probar. A la maonesa se le puede echar lo que queráis. Yo en este caso le voy a echar un poquito de mostaza. Pero le podéis echar lo que queráis. Podéis echarle mostaza, podéis echarle jengibre, podéis hacer maonesas, pues lo que os dé la gana. Eso es lo bueno que tiene hacer una maonesa en casa con este huevo. Pero si la compráis, siempre tiene un aroma muy concreto. Y al fin y al cabo, todas las ensaladillas de Madrid se van igual. Bueno, hombre, pues si queremos que nuestra ensaladilla tenga un toque especial, pues le damos un toque especial. Eso sí, con huevo pastelizado. Seguimos con la maonesa. Aceitito. Vamos a parar. A ver. Vale. Más o menos calcular, aproximadamente, unos 3-4 huevos por litro. Depende un poco, también depende de la textura. Veis la textura de la maonesa. Esta en concreto, yo la he dejado un poquito ligerita. Vamos. Hay que probar. Probamos. Hombre, lo veo el dedo y no sé si es muy ético, pero la verdad es que los cocineros lo probamos todo con el dedo o la mayoría de las cosas. Esto es una maonesa normal, que hemos hecho como hemos querido. Está perfecta de punto. Veis esta maonesa, la textura que hemos conseguido. Y la vamos a dejar un poquito ligerita. Se ven los granos de mostaza. A mí no me gusta la maonesa muy espesa. A mí no me gusta la maonesa muy espesa. Hasta la próxima.